Ha llegado el momento de darle rumbo a esta ciudad, afirmó Manolo Jiménez Salinas ante cientos de habitantes de la colonia Omega, en donde criticó la ineficiencia del gobierno municipal de oposición que tiene a Saltillo sin recolección de basura. La gente de las colonias, de los barrios, ya se dio cuenta, ya se dio cuenta que esos que vienen a bajar el sol, la luna y las estrellas, como lo hicieron en la última elección de alcaldes, no le dan resultados a la gente, le dejan un muy mal sabor de boca a los ciudadanos y ahí están los resultados durante estos días donde hubo basura que no recogieron por toda la ciudad. Eso no es culpa de los encargados de recoger la basura, no es culpa de los recolectores, ellos no tienen ninguna culpa, eso es culpa de aquellos que han destinado el dinero del municipio para los altos sueldos de los funcionarios municipales que ganan 100 mil pesos, tienen la culpa aquellos que eran responsables de comprarle el equipo necesario a la gente para que hiciera bien su trabajo, tienen la culpa la administración municipal por no comprar los medicamentos para los trabajadores del municipio, que no le anden echando la culpa a los trabajadores, quienes tienen la culpa son los que dirigen hoy la presidencia municipal de Saltillo. Además dijo que atenderá de frente el problema de la inseguridad y los malos policías tendrán que irse. Recordó que la colonia Omega fue transformada por los gobiernos priistas y señaló que apoya las propuestas de Miguel Riquelme como el monedero de la gente y la inscripción gratuita de los estudiantes de educación superior. Acudió acompañado por Jaime Bueno Certuche, candidato del PRI a diputado local por el Distrito 13. Con la Cámara de Información de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.